Bueno, bueno, hemos regresado a esta noche especial de frecuencia y ya estamos con los invitados acá que están próximos a tocar en el Roxy, ¿es así? Preséntense, por favor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Gabriela. Soy el Pola, cantantes de Lugnazat La Force. Así que gracias por la invitación. No, 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 gracias a ustedes por molestarse a venir acá a la humilde casa de Radio Capital. Un gustazo. La verdad es que el tema es que vengan las bandas después de la pandemia, les cuesta mucho decir salir, venir, voy. Aparte, muchas bandas que no son de Capital, también el traslado es... Claro, sí, nada, yo por suerte, nada, tratamos siempre de las radios en lo que se puede tratar de ir, pues distinto también, a veces no se puede, ¿no? Y terminamos haciendo notas telefónicas muchas veces, pero es mejor así estar en el piso, ¿no? Es como que nos soltamos más. En cambio, aparte, distinto. Claro, sí, sí. Lógicamente. ¿En qué anduvo la banda durante la pandemia? Contanos un poco. Y estuvimos ahí creando, creando un poco también, para no perder ahí el hilo de lo que estamos diciendo. Y bueno, creo que nos unimos más también, a comparación por ahí de otras personas. Claro. Si lo ha pasado, a nosotros al contrario. Tratamos de hacer temas nuevos y, bueno, y siempre tratar de ponernos metas más adelante como para no caer en la depresión. Aparte teníamos un disco que estaba prácticamente a punto de salir cuando se cerró todo. Y, bueno, la pandemia también fue una especie de excusa para que, bueno, Ramiro, hubo un cambio de integrantes en la formación. Ramiro, el nuevo guitarrista, entró y ya teníamos el disco masterizado, ya estaba para salir. Y, nada, entró Ramiro y se quiso hacer cargo de sus partes, grabar todas sus guitarras. Así que, nada, nos metimos en eso, él pudo hacerlo, después laburamos las mezclas otra vez. Y, bueno, sacamos un disco, en mitad de la pandemia largamos un disco. En forma digital primero y después, en cuanto se pudo abrir un poquitito, lo presentamos. Entonces, contanos un poco cómo está actualmente la banda conformada. Los nombres. Bueno, está Emma en la batería, en el bajo, iba a decir, quedé en años anteriores, los 10 años. Por los 10 años tendría que tocar un tema en el bajo. Yo digo, ¿hay necesidad de contestar, de decir quién está la banda? ¿Vinero o no? No, no quiero decir nada, me parece que ya es momento que no se... Hay uno que labura acá a la vuelta. ¡Epa! El pelón, el pelón, el pelón, pelón, ya está sabiendo. Menos mal que la pandemia unió. Sí, sí, claro. Porque si no lo hubiese unido, no sé. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No llegamos nada a los 10 años. No, no, no. En realidad cancelamos la fecha de Roxy, no se hace nada, no tocamos y chapa. En realidad la pandemia terminó con muchas bandas. No, pero fuera de Goda fue así, de repente se veía que agarraban otros laburos, otras cosas más de internet y eso, y se metían más en eso y ya la banda ya quedaba y se iban cambiando. Es que mantener una banda, una banda azer, es prácticamente, si le querés poner, ¿no?, llevarla bien, es un gasto enorme en lo monetario, en lo mental, en el tiempo y de repente te quedaste encerrado y no trabajabas. Es muy firme, creo que... Es muy difícil mantener eso. Nosotros, por suerte, somos seis y la verdad que la pandemia nos encontró con bastante laburo. Nos buscamos cosas para hacer, sacamos acústicos, cosas de entrecasa, cosas filmadas con celulares, lo que podía. Y en cuanto la sala nos dio lo que hay que podíamos volver a ensayar, a la sala. A la sala, porque... Bueno, y ahora sí decimos que es un poquito. Bueno, ahora sí lo presento. Ahora, bueno, ahora, ya, bajamos un poquito. Bueno, en la batería Ema, en el bajo Ale, en las violas Mati y Ramiro, no, interante, el Bebu. El Bebu. Y bueno, en las voces Gaby y el Pop. Y quien les sabe. Y quien les sabe. Así nomás. ¿Qué se puede esperar para el rock si quieren adelantar algo? ¿Quieren guardárselo un poquito para... Porque sé que creo que está agotado, puede ser. Me habían dicho que estaban tratando de que le... Le abrieran un poquito más el aforo y demás. Sí, no hubo chance. No, no hubo arreglo. No. Es una lástima porque el show está agotado hace un mes prácticamente. Y nada, estuvimos luchando, entrando, viendo con quién hablar, todo para ver, nos amagaron a darnos 40 entradas más al final, no, pero bueno, nada. Vamos tranqui, de que el show, por un lado, ya nos tenemos que encajar más. Sí, sí, sí. Ahora lo que estamos viendo es eso. Bueno, ahora estamos ultimando cosas, nada, en lo que es el show, en lo visual más que nada. Bueno, el martes tuvimos el último ensayo, ya todo lo que es lo musical, hasta donde podemos dar, está. Así que ahora estamos ajustando algunas cositas en lo que va a ser el show en sí y nada, estamos ansiosos. ¿Va a ser el último de este año ya o puede haber algo más? No, no, todavía están saliendo cosas, tenemos una feria medieval, 19 de diciembre, domingo en Avellaneda. Ya estuvieron hace poco, ¿no? Sí, sí, ahora en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar, parece que va a estar mejor. Esta se va a llamar Phantom. Sí, sí, va a ser un evento más macio, sí, porque se va a unir. ¿En qué lugar lo vas a hacer? Sarandí, ¿no? ¿Puede ser? Estación Parque, enfrente de la Municipalidad Nueva de Avellaneda, enfrente del Alto Avellaneda. Ah, está bien. Es un predio bastante grande, tocan bandas grandes, los actos políticos, hacen de todo ahí. Está muy bueno. Y bueno, el último que tocamos había casi 500 personas, estuvo buenísimo. Y ahora quieren hacer uno más masivo todavía, así que está bueno. Y aparte el próximo es como más una mezcla, va a haber temas así como tatuajes, la parte de los cosplays, la parte de las ferias medievales, bueno, todo como que en diferentes naves, ¿no? Claro, quieren hacer no solo medievales, sino también tipo de cómics, de tatuajes, una cosa bastante grande. Es como también para dar una oportunidad a la gente que está elaborando artesanales. Claro, claro, claro que está. Entonces que no sea solamente específicamente eso, sino que se empezaron a ampliar un poco y bueno, y tuvimos la suerte de que nos llamaron, así que para nosotros está buenísimo porque es otro público también. Por suerte tenemos eso de que con la música que hacemos podemos tocar para cualquier persona. Entonces tocamos de día, tocamos de noche, vamos eligiendo los temas de acuerdo al lugar y bueno, esto ha sido una oportunidad para que podamos compartirlo con las familias, con los nenes. Eso es lo que más alucina, siempre lo destaco cuando vamos a tocar en ferias medievales de día. Claro, que hay muchas familias, muchas familias. A llevar los chicos, los chicos quedan como mirándote, no saben bien qué sos, pero viste, quieren sacar fotos y pacta. Pero al menos dicen, ¿qué es esto? Y también tal vez les da que dar un poco la cabeza, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y después tenemos algunos fanáticos chiquitos, que son chiquitas, que vienen y los padres los llevan, no sé, 6, 7 años. No, porque de repente ves una banda, está bien, capaz que los nenes no cazan una, ¿no? Los que están gritando ahí arriba, pero ves que hay un dragón, ves que la flaca saca una espada, un martillo, hay brujas, hay todo lo que es el show en sí, en lo visual, eso atrapa mucho. Así que, capaz que si no te llega por los oídos, quizás te llega por los ojos. Entonces está bueno tratar de... Ándale, pon el mute, viste. La vuelo para verla, ¿tú qué? Claro, pero... Pongo el mute y pongo Iron Maiden. Qué buena va. Hablando de eso, cuando arrancaron con este proyecto y demás, ¿qué influencias tuvieron de principio? O no sé si la siguen teniendo o fue cambiando y evolucionando musicalmente. Fue así, fue como evolucionando en lo que se ve ahora, siempre lo que te inspira va a seguir ahí. Al comienzo era más acústico, éramos tres, estaba Mati y demás y yo nada más, y hacíamos covers más sinfónicos, de épica, de Bush, de Ethereum, todo lo que sea alírico, porque en ese entonces era como lo que mejor no podía llegar a salirme. Entonces, hacíamos cosas así muy chiquitas, cuando vimos que podía funcionar y nos emocionamos porque dijimos, bueno, a ver, salgamos de la habitación, de lo que estamos charangueando todos los fines de semana, debemos de hacer algo. A ver si le gusta a la gente. A ver si le gusta a la gente y que pase, para mí era como un montón, bueno. Y así empezamos a buscar los demás músicos y ya después, sí, el camino que se fue tomando más épico, sí fue con la entrada de él también, porque vino con otro tipo de música y todos pusieron sus ideas y ya se iba tirando para ese lado y después la primera vez que se presentó en Wyoming y ahí dijimos, vamos por acá, porque aparte para escribir también es más sencillo saber lo que estás haciendo. Entonces, nosotros contamos historias que son a veces cosas de la vida que nos han pasado, pero siempre en un campo épico, en alguna especie de historias y vamos siempre por el mismo lugar y saber más o menos en la línea en la que vas es más fácil para escribir y poder mostrarle a la gente de qué se trata. Entonces, las influencias son un montón, ¿no? Desde el power, de... Se nota que ella es la que escribe, ¿no? Yo solo soy la cara bonita. ¡Claro! Vos sos un objeto. Yo solo soy, sí, un pedacito de carne. No, igual te digo. La dejás hablar y ella solo hace la nota. No, 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 no. Sí, sí, hay que... De abajo hay que ponerle, viste, darle, dale. Y eras vos la que escribías o escribías en conjunto? Justo iba a preguntar eso y bueno, ella dejó bien claro. No, no, no. Yo estoy para verme linda. No, es que igual de acuerdo que sí hacemos es repartirle a los personajes de la historia que estamos grabando. Como una representación hacia arriba. Una representación. Por momentos, capaz que en un tema, él hace de un guerrero, yo hago de una guerrera, que vamos a un lugar, después por momentos capaz que él es el malo y se muere, se comete en un dragón, o sea, y algo así. A veces pasa. A veces pasa. Sí, qué buena onda. Pensalo. ¿Qué tipo le dijiste? ¡Que se muera él! Siempre que se muera. Siempre me muere. Así que bueno, y así nos vamos armando y es lo que tratamos también durante los años que fueron pasando, de ir ajustando en algunas cosas y que fuera que la gente escuche, diga bueno, a ver qué hace el Unas a la Fuerza, hace un tema y escucha a Clan de Acero, ¿no es cierto? Habla de esto, de aquello, bueno, y que cuando lo mirás en vivo, pegue una cosa con la otra. Claro. Entonces tratamos siempre de eso y en lo que queremos apostar, lógicamente, por una cuestión de plata, a veces nos pasa de que no podemos hacer lo que realmente nos encantaría hacer. Sí, seguro. Pero bueno, de a poquito y con la gente que nos rodea, que la verdad son súper especiales también porque ellos enseguida es darle la vida a lo que estamos queriendo mostrarles y bueno, dale, yo quiero ser una bruja, yo quiero hacer esto y se enganchan y hace un montón que están y son artistas también. Y ahora tenemos algunas sorpresas que también todo el mundo quiere participar de esta gran historia. Y bueno, y él va a morir seguramente. Mientras no sea real. No, no, soy como el de South Park, mirá, me mataban en todos los capítulos. No, no, así me mataron a Kenny. Así que no, al otro tema revivo. Hay un mal necesario. Por lo que estamos hablando así todos, es todo autogestión. Sí, sí, sí. Todo a pulmón de la banda misma. El tema del vestuario y demás. ¿También? También. ¿O tienen gente que los ayuda y ustedes mandan a hacer la ropa? No, la sí, la mandamos a hacer o la recauchamos así. Claro. Es el mismo vestiguito con más. Pero le van cambiando algunas cositas. Claro, le van cambiando la parte de... Claro. Este, pero... Tratamos de... Tratamos de eso, sí. Estaría bueno tener alguna especie de sponsor o algo que te haga en la ropa, pero bueno. Mientras tanto, nos vamos a... Bueno, ahí tiren el chivo, estamos buscando sponsor. Estamos buscando sponsor. Fábrica, una fábrica de... Disculpadme, pero me voy a servir un vasito de esta riquísima cerveza. Ahí está ya la oficina. Vamos a completar esto. Pero qué placer. Alguien que vea esto y que quiera, no sé, que tenga... Es el sueño mío, sabe que desde que arranqué a cantar, digo, algún día va a venir alguno y va a venir. Un responso. Tomás, flaco, este cajoncito es para vos. Por fecha. Un cajoncito más grande. Un cajón de lechuga, no. Estábamos tratando de hablar del tema de la ropa que, no sé, una fábrica de cuero o algo. No, no me interesa. Te aseguro que gasto más plata en cerveza que en ropa. Vamos a ir al chino de acá a la vuelta entonces, a ver si nos da un pack, aunque sea. Un pack de lata. Olvidate. Me está todo chumpanga acá. Qué sé. Eso, bueno, es importante en toda banda, ¿no? El tema de que esté la buena vibra, eso de reírse un poco, ¿no? De todo. Sí, sí, por suerte. La verdad que trabajamos bastante serio, pero nunca dejamos de tener eso, ¿no? Nos matamos, en los ensayos nos matamos. Hay que decir algo, lo decimos, terminamos todo peleado. Claro. Se terminan matando siempre. Peleado, pero con una birrita, nada. Al rato ya nos estamos verdurriando de vuelta, nada. Siempre. Peleando, pero siempre con la óptica de mejorar lo que estamos haciendo. Claro, claro, nadie está sexual, claro. Siempre la banda está allá arriba y siempre está todo para llevar para ese lado. No hay nadie que se crea estrella y que diga que tiene la última. Pero bueno, todo mal, todo mal. Claro, con raza morí siempre entonces. ¿Te das cuenta de la manera de que matarlo? Creo que es lo más legal. Claro, por eso. Es la manera que tienen de sobrellevar el karma. Cuando dijiste en el disco que estuvieron haciendo durante la pandemia, dijiste que nos sacaron en forma digital y físico. Todavía la idea, el año pasado, no, este año, mirá cómo estoy. Este año, cuando amagan a abrir todo, el 27 de marzo lo presentamos. El 27 de marzo hicimos un show presentación, cuando se amagó que se iba a abrir todo, dijimos bueno, lo presentamos y ya habíamos hablado un par de fechas. Entonces, la idea era tocar, porque la verdad que somos una banda under, a nadie le sobra plata y menos después de un año de estar encerrado. La idea era que con la banda solventar lo que fuera, haciendo shows, solventar lo que sería una tirada chiquita de discos, son 100 discos que queríamos hacer de físico. Tenemos todo, tenemos las gráficas, tenemos fotos, tenemos todo. Nos falta la plata para editarlo y queríamos hacerlo solventado por la banda. Bueno, después se paró todo de vuelta, ahora estamos empezando de nuevo. Es un tema porque todo sube y sube. La idea es editarlo, es editarlo porque nos gusta, es algo que hicimos y es algo que yo lo quiero tener también en la repisa, más allá de lo que sea para la venta, es algo que hicimos y que lo queremos tener. Así que seguramente el año que viene vamos a estar editándolo, pero bueno, desde ya es todo solventado en base a lo que es la banda, al laburo, sí. Ahora estamos, sacamos una remera por los 10 años, que por suerte ya va bastante bien encaminado eso, estamos por sacar la cerveza, ya que Schneider no me dio pelota, vamos a sacar la cerveza a La Force, tenemos la cervecita a La Force, que creo que no sé si llega antes de la fecha, pero bueno, seguramente para Feria Medieval vamos a tenerla. Esa va a estar. Y nada, la idea es tratar de ir de vuelta armando el kiosquito que teníamos antes de todo y poder volver a armar y que después, bueno, la gente que venga a los shows se lleve si se lleva algo, nada, ya vaya otra vez la banda trabajando en lo que es plata para, bueno, editar discos, sacar la carta de la banda. Los van a ver que no sea solamente ir a escuchar o ver una banda, sino que se llevan un show visual, se llevan un show de audio, se llevan un recuerdo. Es que siempre hemos tenido chops, pin, de todo teníamos. Y la gente va y alguna boludez se quiere llevar, ¿viste? Y todo eso sirve, parece que no, pero sirve. Vendiste 10 tacitas e hiciste una moneda. Y todo eso va para la banda y bueno, pero nada, después todo eso se consumió entre que, bueno, prácticamente pagamos el disco con la caja de la banda. Bien. Sí, no, no, la verdad que bastante bien, pero bueno, ahora hay que volver a armar todo eso. Hay que volver a hacer, hay que volver a juntar. Sí, sí, sí. Pero, nada, pero estamos tranquilos de que por suerte la banda en ese sentido genera, genera, y en más al ser una banda totalmente independiente, ¿no? ¿Cómo consigue la gente, si se quiere comunicar con ustedes, ver lo que hay de merchandising y demás? ¿Por dónde los buscan? No, con el nombre de la banda en Google, poniendo L-U-G-H, ya te tira todo el nombre completo, Luke Nassad La Force, y de ahí se ramifica a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos, tenemos, claro, tenemos un blog, está la página de YouTube, donde pueden ver los shows, tenemos el DVD subido a la página, los dos discos, LP, tenemos los, también todo eso en Spotify, este, nada, poniendo Luke Nassad en el buscador, ya estamos por toda la... Salta al toque. Sí, sí. Bueno, y lo bueno es que la gente también se copa en eso, porque hay que destacar que también a todos les está costando, ¿no? No solamente a las bandas, a toda la gente también ir, y cuando tienen ahí una moneda de más, te dicen enseguida, che, bueno, guardamos la remera, esto, lo otro, o sea, por eso a nosotros también nos gusta estar más cerca de la gente, no tanto solamente estar en el escenario, bajar, ah, bueno, gracias, irnos. Es importante también eso, que vean que somos, o sea, que tratamos de que estén y que sean parte de nuestros, porque así también nos ayudan a que nosotros podamos seguir haciendo esto. Entonces es un vaivén también. Muy bien. Así que dentro de todo, la gente la verdad que se recopa, y si puede, te compra, es así, o sea, no es que, ah, bueno, no, voy a dejar para otro momento, no, la verdad que por lo menos eso es lo que estuvimos notando con las remeras, más que nada. Sí. Y después, bueno, es enroscarse, ¿no? También te queda un poco la cabeza media quemada, porque nos manejamos mucho personalmente, entonces por ahí... Claro, claro. Che, quiero una remera, ¿de dónde está? En Bursaco. Bueno, ahí agarro la moto, ahí agarro la moto y voy. Ya esté más en nafta de lo que recupera con la remera. Es importante que se derrame filio, por lo menos, y conozcan la banda lo más lejos posible. No, y eso que vos decís, de que se bajan en direccionales y están al lado de nosotros, que estamos nosotros públicos, para mí, o para nosotros públicos, está bueno. No es solamente vino, tocó, y se fue ni se quedó a ver a la banda que se agarranó. No, al contrario, no. Vino, tocó, está acá conversando con nosotros, si me acerco, no me miran con miedo, no se corren. No, no, no. Y eso está bueno, genera también un fin. No, no, es que, como nosotros siempre decimos, yo, por lo menos, yo antes de ser músico, yo soy rockero, a mí me gusta ir a un recital, ver bandas, tomar una birra, hablar con gente. A mí eso está bueno. Y estar arriba de un escenario es un plus. Por eso ahora, últimamente estamos haciendo fechas solos, por lo que es protocolos y toda esa movida. Pero siempre estamos hablando, cuando vamos a una fecha, y extrañamos eso, extrañamos los camarines con otros músicos, hablar de los proyectos de los demás. Sí, sí, sí. Eso lo extrañamos un montón. Y, bueno, estamos también apostando el año que viene, ya tenemos algunas fechas y estamos viendo si se puede dar de volver a tocar con otras bandas amigas. Creo, no quiero adelantar nada, pero creo que antes del fin de año puede llegar a darse. Así que, nada. Pero bueno, el estar es importante. Y al contrario, nosotros terminamos de tocar, obviamente es el momento que se baja todo y ves que la gente está toda recontenta y no, y como que te agarra una emoción. Y se bajó la bambalina, se cerró o algo, y es correr, literalmente, ponerse el sudorante, por supuesto, sacarse la traslación de lo posible y bajar. Porque también dice que se va y no te vi, no te pude saludar, y es como que sentí que de repente no le agradeciste demasiado. Entonces, por eso, ¿viste?, tratamos siempre de bajar rápido. Bueno, dale, listo, está, dale. Listo, chivá. Listo, hemos hecho un arco, pero bueno. Sí, sí. Bueno, al menos estar. No, aparte... Todo ensangrentado porque te mataron varias veces. Aparte, bajás y te ponés, bueno, tomás una birra acá, una foto allá o no, ¿sabes? Y cuando te acordás decís, yo tengo que ir a juntar los cabros. No, 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 el final es tremendo. Sí, no, 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 no. Pero bueno, no, la verdad que igual, así todo, después llegás a tu casa y al otro día te acordás y decís, vino este chabón y ni lo saludé, no me tomé ni una birra con el bar. Siempre te queda alguno colgado. Pero bueno, igual saben, qué sé yo, igual los veo después en alguna fecha, siempre eso lo demen. Pero bueno. Igualmente eso, bueno, a eso habla muy bien de la banda porque hay otras bandas que se suben, digamos, una vez que ya están en un cierto nivel, no demos nombre porque está pasando. Yo creo que también fue eso, el estar, nosotros vamos a recitar, les dicen que podemos, vamos y también para ver el show de otras personas y todo. Y cuando ves que por ahí es la misma gente y pasan por al lado como que es, este, y voy a decir, qué, a ver, ¿qué pasó? Claro. Entonces es algo que vos lo tomás siempre para aprender y para mejorar tu forma. Si yo eso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, es algo que no, pero bueno, cada uno. Pero creo que no nos saldría aparte tampoco, no, no. No tiene que ver con cómo es uno, no, eso. Por eso, claro, no. Yo igual, últimamente nosotros, Norma y yo habitualmente vamos todos los fines de semana a la mayor cantidad de lugares que podemos, algunos lugares vamos invitados, la mayoría pagamos nuestra entrada, como tiene que ser, y yo lo que veo ahora es, como los vi el otro día a ustedes, muchos músicos que están yendo a ver el show, que por ahí antes de la pandemia no lo veían, pero hoy, hoy me pasó en un festival en San Justo que los chicos que tocaban en ese festival en distintos días, estuvieron, los chicos de ALEM, por ejemplo, estuvieron los cuatro días, o sea, el día que tocaban ellos, tocaban el último día, y los otros tres días estuvieron ahí viendo la fecha y de golpe los ves, no sé, en The Other Place o los ves en GEAR, viste, y ves un montón de músicos. Es que así promocionaste la banda también, es mucho estar así, es figurar. Claro. La gente te ve, te puede preguntar, che, cuando todo, es tu manera de promocionar la banda también, nosotros nos salimos en MTV, todos los días, en rotación, cada dos horas. Entonces, vos querés mostrar tu banda, tenés que estar, tenés que estar en todos lados, tenés que tratar de acaparar redes sociales, todo lo que tenés a la mano. Al trabajar solo, tenés que tener todo eso. Y bueno, y si encima es nada, tampoco es un sacrificio, es ir a un recital a ver bandas de heavy metal y tomar cerveza. ¡Qué cagada! ¡Joder! Yo me quería quedar en casa viendo Betty la Fea en Netflix. No, 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 por eso, no, qué sé yo, a mí me gusta mucho todo eso, así que yo lo disfruto mucho. Y nada, bueno, esperamos eso, poder el año que viene empezar a hacer las fechas ya con otras bandas para poder volver a compartir lo que son esas noches. Seguro. Justamente una pregunta que te iba a hacer era si tocaban con otra banda, ya lo dijiste. En el Roxy no. No, porque va a ser un... En próximos... Fechas, próximas fechas. En el Roxy no, porque va a ser un show largo de la banda, porque queremos, vamos a recorrer desde el EP de Signios, del 2012, bueno, el disco nuevo, por la gloria y el honor, y va a haber dos temitas nuevos, así que va a ser un show de una horita y media, más o menos, este... Y ya estamos tomando un burofeno. Antes de que íbamos a llegar, pero bueno, vamos a ir. No sé si da el tiempo, dice. Para darme la pista. Claro. Pero bueno, y después, lo más próximo, la feria. Feria medieval en Avellaneda, que ahí siempre tocan, pero es otro tipo de música, hay bandas medievales, viste, folk, cosas raras. Los que van con eléctrico somos nosotros. Ustedes van a romper todo ahí. Sí, al revés. Van a hacer los diferentes. Van a hacer ruido. Repetida de nuevo las redes y demás. Bueno, Lugnazat La Force, con el nombre, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, y bueno, página de YouTube y Spotify, ahí pueden encontrar absolutamente todo lo que hacemos. Si sea legal. ¿Por ahí está Lugnazat La Force? No sé. En X video, próximamente. No. Only fans. Only fans. Hay que escutar plata. Hay que editar el disco. Hay que editar el disco. Claro, güey. O sea, cuando lo tatuas. Telegram y todo eso que hay por ahí de tu vuelta. Sí, próximamente. Para poder editar físico el CD. Sí, sí, sí. Hay que romperse el disco. El film justifican los medios. La verdad que un gusto haberlos tenido acá. No, un gusto de ser nuestro. Y gracias porque muchas bandas por ahí ya, como decíamos, sin dar nombre, que al saber que por ahí la fecha ya está vendida y qué sé yo, no, ¿y para qué vamos a ir si ya tenemos asegurado que nos van a ir a ver igual la gente? No, pero igual... Gracias por venir. No tiene nada que ver. Esto estará compartido con ustedes y siempre de lo que va, de todos estos años que estuvimos, nosotros tratamos de ir a todas en lo posible físicamente. O sea, después se hizo el tema telefónico y demás, pero es otra cosa y también es un agradecimiento a ustedes por su tiempo y por difundir lo que hacemos. También sepan que cuando tengan algo para difundir, para compartir, cuenten con nosotros. Saben que lo nuestro es audiovisual, algún video que quieran presentar o algún spot que hagan alguna fe. Claro, un adelanto, tocamos tal día en tal lado, mandan. Nosotros se lo pasamos así, eso es para lo que estamos. El show del domingo va a ser filmado a tres, cuatro cámaras. Tres cámaras HD. Si es que quien te dice que pronto no haya un videito, un adelanto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Snyder. Y vamos a escuchar, para cerrar la nota, ¿qué tema? Clan de Acero. Clan de Acero. Muy bien.